Hola que tal chicos, bienvenidos al segundo episodio de la Super Liga Europea Muchas gracias por el apoyo en ese primer episodio que vi que os encantó Estuvimos en directo en Twitch reaccionando a ese estreno Hubo también mucha gente en ese estreno en Youtube y desde aquí Daros las gracias a todos por estar ahí Este episodio queda un poco más corto, también es parte del primer directo que hicimos Ya el siguiente episodio será de otro directo, ¿vale? Ya con esto cerramos, digamos, el primer directo que hicimos en la serie Seguimos con el torneo de pretemporada, fichajes, ventas, cositas Y nada chicos, pues muchas gracias por el apoyo en ese primer episodio Y disfrutad del vídeo Chicos, tenemos noticias, chicos Isco, adiós, Isco, adiós No ha llegado ni a debutar, adiós, muy buenas 50 millones nos suelta el Inter y al carrer Fichaje centrocampista Opciones, Odegaard, que sería recuperarlo Odegaard o fichaje, Odegaard o fichaje Vamos a poner una rápida de un minuto Odegaard o fichaje Pues ahí está chicos, Odegaard Va a regresar a la plantilla porque así lo queréis vosotros Yo habría apostado por el fichaje de algún centrocampista Pero habéis sido vosotros los que habéis decidido que Odegaard regrese Así que Odegaard, Martín Martín, ¿dónde estás? Vamos a comprobar que no pierda valor, que no haya cosas raras 58 millones y medio Recuperamos a Martín, Odegaard, un millón Y pierde un 10% de su valor, chicos Un aplauso para EA Sports It's in the game Fichaje de Mbappé, segundo invento Vamos con 200 millones Voy otra vez con 200 millones Vinicius, a ver, sé que Vinicius acaba de marcar un gran gol, eh Pero, pero, pero Vinicius, Vinicius lo sentamos 200 y Vinicius 250 y Vinicius Bueno, 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 bueno Está subiendo, eh Ha subido lo del precio de antes Eh... 2.15 Se lo va a pensar con 2.15 Creo que va a ser 220 Estoy ahora mismo tercero con un punto porque he perdido contra Mónaco Y ha empatado contra Nasser Ahora mismo, diferencia de goles mía, menos uno 10.15 de goles de Guangzhou Uno Tengo que ganar Por dos goles para asegurarme y clasificar El partido de la pareja Nacho Militao antes Ha sido bastante malo También ha sido el primer partido que he jugado Ha pillado un poco en frío Pero a Marcelo ahora le voy a poner que se queda atrás Odriozola que se incorpora un poco más Que es más rápido Y puede regresar ¡Chicos! Tercer partido De la pretemporada Derrota contra Mónaco Empate contra Nasser Toca ganar Esta sí, esta sí, tocando rápido Tocando rápido Vamos a azar con Modric ¡Modric! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! Primera vez que estoy ganando Abre campo, abre campo con Azar Claro que sí Vamos a Eden Vamos a Eden ¿Vas a sacar el centro fuerte? ¿Centro fuerte a segundo palo? ¡Centro Asensio! ¡Vámonos! ¡Claro que sí! Ahí está, tío Empezamos, empezamos a coger aquí Las mecánicas ¡2 a 0, chicos! ¡Al descanso! ¡Bien! Este partido sí está funcionando ¡Venga, venga, venga! Poquito a poco El guanzuario es ganando mucho, eh El guanzuario es ganando mucho Balón del enzema para Azar Azar ¡Ay! Se la quería regalar al enzema Pero el defensa corta el pase Y acaba marcando gol en propia puerta 3 a 0, chicos Ahora sí, tío Ahora sí, tío Ahora sí Estamos funcionando Estamos haciendo las cosas bien Estamos ganando ¡Joder! Con Prío en Palo Buscamos a Mariano ¿Mariano? ¡Mariano, tío! ¡Pero bueno, Mariano! ¡Madre mía! ¡Qué cabecita tiene Mariano, eh! Y con puerta 0 ¡Puerta 0! ¡Lo tenemos ahí! ¡Claro que sí! 4 a 0 ganamos al guanzu Conseguimos Nuestra primera victoria Con el Real Madrid Y nos vamos a clasificar Para las finales De este torneo de la temporada Cosa que ya es un logro Ya es un logro Visto como habíamos empezado Que era muy mal Han aceptado la oferta Por Kylian Mbappé 215 millones de euros Y Vinicius Y Vinicius Junior Y Vinicius Junior A ver Mira, yo lo siento mucho, eh A Vinicius Se le puede tener mucho cariño Pero Es condición indispensable Para que Mbappé venga Y es que Vinicius Vinicius Y Mbappé No aparece en cámara No aparece en cámara Porque está tan arriba De Vinicius Que es que No aparece en cámara Chicos, esta operación Hay que cerrarla, eh Esta operación Hay que cerrarla, eh Chicos, aquí tenemos A Kylian Mbappé Vamos a negociar El fichaje de Kylian Por favor, Kylian Llevamos desde 2000 ¿Desde cuándo fue? En el 2017 Y viene a cobrar menos Que en el Paris Saint-Germain Porque claro Porque Vinicius Perdón Mbappé es consciente De la realidad de Real Madrid Y sabe que no puede venir A cobrar lo que le puede O prefiere París Saint-Germain Viene bajándose el sueldo Mbappé Eres una maravilla Mbappé 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 por favor Chicos 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 Aceptamos el acuerdo Y vamos a pichar A Kylian Mbappé Para el Real Madrid Para nuestro Real Madrid En esta Superliga Europea En la Superliga de Florentino 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 Vas a cumplir tu sueño Mbappé va a cumplir también su sueño Todos los madridistas Van a cumplir su sueño Hoy Kylian Mbappé Es nuevo jugador de Real Madrid Chicos Ahí tenemos la presentación De Kylian Mbappé Como jugador de Real Madrid Chicos Qué maravilla Chicos Qué maravilla A ver Yo creo que es importante Jugar con extremos A mí me gusta más jugar con extremos Podemos probar otras formaciones Quizá con Azar de media punta Y Mbappé Con Benzema arriba Pero a mí me gusta el 4-3-3 Así que vamos a probar el 4-3-3 Con Mbappé en izquierda Mbappé en izquierda Mbappé tiene que jugar a la izquierda Tiene que jugar a la izquierda Para buscar el tiro Para buscar la diagonal y el tiro Y Azar Que juega en la derecha Azar lo vamos a poner en la derecha Con libertad de movimientos Y ya está ¿A qué estamos esperando? Si Álava puede jugar de central Puede jugar de lateral Puede jugar de centro-rampista Acaba contrato Y por lo que se dice Es un fichaje que el Real Madrid Ya tiene cerrado Vamos a fichar a Álava Es que tiene 30 millones de valor Pero se acaba contrato Modric y 16 millones ¿Pero qué es esto? ¿Cómo que Modric y 16 millones? 30 30 Y vas bien Se acaba contrato Vamos a ver Señor representante de Bayern de Múnich Que acaba contrato Que no te voy a pagar No, no, no Que no te pago más de 30 Que no te pago más de 30 30 49 ¿Cómo que 49? ¿Cómo que 49? Subo 35 y Y ya estoy subiendo Se lo va a pensar Pésatelo Pésatelo Que acaba contrato este hombre Menuda respuesta 48,5% No puedo pagar 48 Vamos a ver Señor representante de Bayern de Múnich 35, tío Que no te pago más de 35, tío 35 Y déjate de Bueno, porcentaje te lo dejo Para ti si quieres Baja Ha bajado, ¿veis? Ha bajado, ha bajado Va reculando Va reculando Va reculando Porque sabe que lo que está pidiendo No es lógico Venga, te subo 37,5 Venga, 37,5 36,5 37,5 37,5 37,5 37 que me veo Y el que viene a sentarse ahora En la mesa de negociaciones Es David Alaba Chicos, David Alaba Puede ser nuestro segundo fichaje El segundo fichaje Para nuestro Real Madrid En la Superliga Europea Debilitando rivales, ¿eh? Porque hemos debilitado A Paris Saint-Germain con Mbappé Debilitamos también al Bayern Si fichamos ahora A David Alaba Pero sí voy a sentar ello Ahora a esta oferta Y Alaba Es nuestro segundo fichaje Para el Real Madrid Alaba, Mbappé Chicos, qué proyecto Estamos haciendo aquí en la Superliga Esto es espectacular Esto es una maravilla Esto es una maravilla Me cargo a Nacho Porque, claro Militado tiene la edad que tiene Tiene la progresión que tiene O que puede tener, ¿no? Me cargo a Nacho como titular Pero Nacho es jugador importante Nacho es jugador En mi equipo En mi equipo, Nacho De momento Alaba como central Pero puede jugar de lateral izquierdo De medio centro Mira, si lo pongo de medio centro Tiene un punto más de valoración Si lo pongo de interior Tiene la misma valoración que de central Si lo pongo de lateral Tiene un punto más de valoración Si lo pongo de delante o centro Ante o centro, no No, pero para que entendáis Tengo que... Que Alaba Alaba es importante, ¿eh? Y la pareja de centrales Alaba ha militao Y es que puede ser perfectamente La pareja de centrales titulares De Real Madrid La próxima temporada Chicos Semifinales De la... Del torneo de pretemporada Vamos a enfrentar al Betis Y aquí es para que no nos vamos a enfrentar En Liga Como decía antes Porque Estamos compitiendo en la Superliga Y no en la Liga Española Y vamos a ver el Betis, ¿no? Que cosita nos deja El Betis nos dirá Que nos la ganemos en el campo, ¿no? El Betis tiene calidad para jugar ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va a tapar ese tiro? Joder ¿Quién va a tapar ese tiro? No hay nadie ¿Qué bien ahora? ¿Qué bien ahora? Luka Modric Que va a entrar en línea de fondo Y ahí está el tiro Rasa de Luka Modric Que hace el empate ¡Vamos! ¡Vamos! Pero aunque sea con el rebote Aunque sea con el rebote Ahora sí Ahora sí Ahora sí sale esa, ¿eh? Ahora sí sale Ahora sí sale la elástica Ojo a Mbappé Ojo a Mbappé Mbappé Carrera de 30 metros Y... Bueno Empató con el descanso He fallado dos clarísimas con Mbappé Mbappé, de verdad Lo siento, lo siento, ¿eh? Lo siento, lo siento, Mbappé Lo siento Sé que no es culpa tuya, ¿eh? Vamos, Kroos Esta sí Esta sí Esta sí Y ahí está El gol de Kroos En Mbappé A tercera Entrado el gol de Mbappé Qué pase de Kroos Que no tendrá velocidad Pero sí que tiene Ese pase Ese pase filtrado Brutal Y Mbappé Que cruzándola Hace el segundo Remontamos ese gol del Betis Y ahora mismo estamos cerca de la final Venga, se mira Mira que bien doblado el Valverde Mira Valverde Cruzala Cruzala Valverde Pensaba que iba afuera Qué pista ha cogido ese balón Qué gol de Valverde Qué llegada tiene Valverde Nada va a salir al campo Pues acabo el partido, chicos Ganamos 1-3 al Betis Estaremos en la final del torneo pretemporada Revancha contra el Mónaco Chicos, la revancha contra el Mónaco Me gusta eso Bueno, a ver, es la final, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Aguantamos con esto? Vamos a aguantar con esto, ¿no? Ya que es la final Ya que es la final Vamos a aguantar con esto Final del torneo de pretemporada Ahí tenemos ese trofeíto Que podemos ganar Real Madrid Mónaco Mónaco-Real Madrid Hemos perdido la fase de grupos Pero ahora toca Toca revancha Toca revancha Hemos empezado a ganar partidos Y toca revancha Y toca ganar, eh Toca ganar aquí al Mónaco Y ya está, tío Toca ganar al Mónaco, tío Vámonos, Mbappé Vámonos, Mbappé Vámonos, Kylian Mira a Zar, eh Mira a Zar Mira a Zar en el segundo Mira a Zar en el segundo Eh, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sido esa caída? No sé qué ha sido esa caída A ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha hecho a Zar, tío? ¿A Zar, qué has hecho, tío? Zar, ¿qué haces, tío? No que se la quiero dar Al jugador del Mónaco Pero ojo a la contra Ojo a la contra ¡Qué malo de lecón! No pueden pasar, eh No pueden pasar por aquí ¡Dios! Es que no puedo cambiar al central Es que no me da tiempo De cambiar al central Para intentar tapar eso Es que no me da tiempo, tío Si no le tapo al base Es imposible Porque controla Y es control orientado Y gol Controla orientado Y tiro No puedo defender eso Pues al descanso Perdiendo contra el Mónaco Que ha llegado una vez Bueno, creo que ha llegado una vez, tío Es que... Ahí están los datos Que ha tirado una vez En una jugada Que es muy difícil de defender ¡Qué pase de azar para Mbappé! No hay fuera de juego Dime que no hay ¡No hay fuera de juego! ¡Qué maravilla de gol, por favor, chicos! ¡Qué maravilla de gol! Bueno, ojalá ver esto algún día En Madrid, en la vida real ¡Qué maravilla de gol! ¡Qué pase de azar! ¡Jo, esto que viene Carvajal, eh! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí con el Mónaco? ¿Qué ha pasado aquí con el Mónaco? ¡Ay, Carvajal, Carvajal! Tiempo cumplido, eh Tiempo cumplido ¡Eh! ¡Eh! ¡Pita! ¡Pita! ¡Sabe en el centro! ¡Pita! ¿Por qué no pita? Vale ¡Pita al final del partido! ¡Empate! Al término de los 90 minutos Vamos a penaltis Bueno ¡Viene Wieselmanger! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Primero parado! ¡Vale! ¡Ahí está el primero dentro! ¡Bien azar! ¡Bien azar! ¡Viene que hoy volar! ¡Vamos a ver! ¡Otra vez parado! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la va, eh! ¡Uh! ¡Imparable! ¡Jelson Martins! ¡El Regatitos! ¡El Regatitos Martins! ¡Que la tira arriba, chicos! ¡Si marcamos, ganaremos este torneo, eh! ¡Viene mariano, eh! ¡Y ahí está! ¡El rol de mariano! ¡Y a 0-3 en la tanda de penaltis, chicos! ¡Ganamos el torneo de pretemporada! ¡Qué maravilla, chicos! ¡Y hasta aquí llegó el segundo episodio de la Superliga Europea! ¡Espero que os haya gustado mucho! ¡Y sin más! ¡Chicos! ¡Dejad un like! ¡Dejad un like! ¡Hombre! ¡Dejad un like! ¡A ver si llegamos a 50 likes otra vez en este segundo episodio! ¡Y si os gustan los vídeos así, más editados y con estas cosas, tío! ¡Pues ya sabéis, tío! ¡Pues apoyad el vídeo con un like! ¡Compartidlo y todas esas cosas! ¡Y dentro de un poco tendremos el tercer episodio! ¡Y tendremos el resto de series también, seguramente! ¡En este formato! ¡Así que nada, chicos! ¡Espero que os guste y nos vemos en la próxima! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!